Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, otro saqueito a ver que tal, a ver que sale, porque como saben siempre puede salir cualquier cosa y también puedo hacer una cagada yo, así que veamos a ver que tal sale, esperemos que sea algo decente, así que bueno, vamos con el video. Bueno, a ver, tenemos los saqueadores, tengo la mala fama de que cada vez que acepto estas misiones suelen sacar cualquier cosa, esperamos que den algo decente, aunque bueno, la base mili que saqué fue cuando acepté las misiones, así que bueno, vayamos a ver, como siempre, lo primero es ir a ver la base, allá vamos. Bueno, aquí estamos, a ver, nivel 3, solo esto, no, esperá, acá hay algo más, nivel 2, nivel 1, que wea, acá tendrán el todoterreno, la moto, porque siempre me trolean cuando hacen eso, algo más, nunca se me ocurrió hacer dos salas separadas, es un poco inseguro tener dos salas separadas, parece que no, ah, no hay para farmear, no hay para farmear, bueno, a ver, la moto, la camioneta, nada, y acá sí o sí, ese 4, hay que revisar, parece que sí, de este lado no vemos las paredes, estaría bueno poder mover la cámara, sería necesario acá, así que bueno, volvamos a la base, bueno, acá estamos gente, player 8129, a ver que nos encontramos, o sea, ya hemos abierto, ya hemos llegado acá, pero, puede ser muy trucho, mucha, como puede ser, buena, ay, no comí la comida otra vez, espero que no tenga muchos cofres, se me olvidó, siempre se me olvida, tendría que poner el hornillo justo afuera, justo, justo afuera, siempre se me olvida, uh, bien, poquitos cofres, uy, no, rompí una mesa de crafteo, ahí tengo el perrito, el perrito me va a facilitar la vida, vamos perrito, vamos perrito, para algo servís, no, 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 tantos no, vamos perrito, uy, soberga lorondo, queda uno solo, queda lorondo nomás, venga, así que bueno, esperemos que no sea necesario realmente, que en el otro lugar no haya 10.000 cofres, lo dudo, lo dudo, que había acá, ladrillos, eh, me sirven, porque ahora los envíos piden ladrillos, vamos a romper acá, quiero saber que hay, o sea, es para el nivel 1, no pasa nada si rompe para el nivel 1, casi no hace ruido, no hay nada, bien, son 3 cofres, 3, 3, 11,4 por 3 cofres, mmm, mmm, sospechosa la weá, primer cofre, farmeo, es un saqueo de farmeo este parece, pero tiene gasolina yo que sé, a ver, a ver acá, a ver acá, si me da muchos tablones soy feliz, me da tablones, llave inglesa, me estaba fijando que no venga la gorda, la oleada, mmm, martillo, cinta, a ver acá, a ver, a ver, a ver, a ver, y ahora si vino la oleada, ah, me voy a poner acá, venga, ahí está, y le hago el truco de la pareja, acá, a la gente, a la gente, sí, ya, bueno, a ver, hasta ahora solo parece, yo les dije al principio del video, estos saqueadores, siempre me dan cualquier cosa, una vez me dieron a Mari, y después dijeron, ya no te vamos a dar más nada, era mucho, era mucho para vos, Mari, Mili, Mili era, Dios mío, ya ni sé cómo se dicen los nombres, habrá alguna Mari de saqueo, saqueamos a Mari después, arre, bueno, a ver, mesa de carpintero, yo digo que revisemos las mesas, no van a venir, uh, nice, eso me gusta, eso me gusta, y, nice, qué hago, no hay prácticamente nada para, para llevarme, podría revisar las mesas de afuera, llevarme el agua, podría ser, no hay nada, no tengo nada para meter en la moto tampoco, poco, no sé, qué sad, este creo que es el peor saqueo de todos, es el peor de todos, puede ser, dos de agua, y acá, no me peguen, no los voy a matar, adiós, 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 bueno, a ver, estos son el tipo de saqueos, que uno dice, ¿realmente valió la pena gastar 11.4 ahí? no lo sé, tú dime, no sé la verdad, si tenés pocos saqueos, ¿qué ganas? casi 100 tablones, un poquito de cuero, un circuito, una llave, bueno, supongo, no sé, piensen ustedes, la verdad que con este, con esta recompensa, sé bastante triste, así que bueno, vayamos al análisis, final del vídeo, bueno, a ver, fue bastante triste, ustedes vieron, casi 100 tablones, te dan 9 de cuero, 9 de cinta, 40 ladrillos, una llave inglesa, yo qué sé, llaves inglesas son raras, ustedes decían, yo, a ver, recompensa final, le doy un 2, la verdad que un 2, porque, fue muy triste, esto tenía uno que era un 3, pero este es un 2, definitivamente, puede ser peor todavía, hay bases que son peores que este, y de recompensa, en función del gasto, 1, definitivamente, la verdad que muy triste, si fuera al menos, comparé nivel 2, bueno, pero, nivel 3, te la regalo, te la regalo, así que bueno, ustedes irán, si quieren realmente saquear esta base, o solo aumentarse un día más, de tiempo de saqueadores, así que bueno gente, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like, y ponerle la campanita, si quieren seguirme más, vayan a la descripción, donde están mis redes, donde está, la plataforma morada, el discord, el instagram, y el twitter, donde todos lados pueden estar, y pueden venir conmigo, así que bueno gente, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, adiós, y